En medio de una riña, un sujeto le propinó dos puñaladas a otro en el balneario Hurtado, al norte de Valledupar. Patrulleros de la seccional de servicios especiales de la policía llegaron hasta el sector, donde capturaron en flagrancia al agresor. El detenido fue identificado como Carlos Mario Guevara Villarreal, de 23 años, quien fue sorprendido en momentos en que atacaba con arma blanca a un hombre de 59 años, quien quedó herido siendo trasladado a un centro asistencial. Por lo anterior, se le hicieron saber sus derechos como detenido a Guevara Villarreal, quien posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía, para su judicialización como presunto responsable del delito de lesiones personales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.